Dios te bendiga, bienvenido un viernes más finalizando esta semana. Bienvenido a la escarcha y vamos a leer y terminar hoy el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Dice así la palabra del Señor. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y entonces Jesús dijo a los doce, ¿queréis iros acaso vosotros también? Y le respondió Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros, los doce, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Amén. En esta mañana terminamos con una advertencia. Ese es nuestro devocional. Esta semana ha sido una semana de pensar mucho en lo carnal y lo espiritual. Pensar mucho en nuestro propio corazón, examinarnos, ver cuánto de lo que hacemos tiene que ver con lo atractivo, con lo material, con lo que exponemos frente a la gente y cuánto hay de auténtica vida, espíritu y vida en nosotros. No tanto ascender, sino descender y humillarnos. Y hoy terminamos con esta advertencia. Hubo gente, muchos de sus discípulos que desde entonces, y es curioso, ya no le siguieron más. Mucha gente dejó de seguir a Jesús porque consideraron que sus palabras eran duras. Y sin embargo, los que se quedaron, se quedaron porque consideraron que sus palabras eran vida. Lo que para algunos fue demasiado duro, para otros fue vida eterna. Pedro dijo en nombre de todos ellos, Señor, hemos conocido que solamente Tú tienes palabras de vida eterna. Qué grande que podamos escoger y que podamos entender que las palabras de Jesús son las que nos dan vida y que cuando otros abandonan, nosotros sigamos ahí. Pero una advertencia, porque incluso de los que se quedaron allí, había uno que era diablo, dice la Biblia. Incluso de los que se quedaron cuando otros abandonaron, hubo quien permaneció hasta el final, pero al final cayó también y abandonó a Jesús. Y yo quisiera terminar este devocional en este día y esta semana, que ha sido una semana de introspección, de mirar nuestro corazón. Quisiera terminarla con esta advertencia y con una oración. Me gustaría orar y que el Señor nos ayude, porque se puede estar con Jesús, se puede seguir a Jesús y abandonar en cualquier momento porque nos parezca demasiado duro la situación, las palabras de Jesús, las circunstancias. Se puede incluso permanecer cuando otros abandonan y terminar traicionando a Jesús, terminar traicionando la fe, ser incluso escogido por el Señor y al final abandonar. Y yo quiero orar por ti, quiero orar por mí. Aquí mismo me humillo delante del Señor y le pido que me ayude, que nos ayude a que nunca abandonemos su camino, a que siempre pongamos nuestra mira en sus palabras, en su persona y no en las circunstancias. Que pueden ser duras, incluso lo que Él diga puede ser duro, pero que jamás abandonemos su camino y abracemos siempre la fe que nos ha salvado y el llamamiento que Él nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesús oramos y te pido, Señor, que tu misericordia y tu gracia nos cubra de tal forma, Señor, que por más que sea duro el momento, sean duras las circunstancias o sean duras las palabras que tú nos das, Señor, y como tú obras en nosotros para transformarnos. Jamás abandonemos tu camino, Señor, jamás dejemos de seguirte, jamás traicionemos la fe y que siempre estemos cerca de ti, que tus palabras sean auténtica vida para nosotros. Cubre a cada uno de mis hermanos y hermanas en este tiempo difícil que estamos viviendo, Señor, y que brillemos por ti dignamente, que vivamos conforme al llamamiento con el que hemos sido llamados. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Amén.